Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te vamos a contar la historia de qué pasaría si México decidiera ya no tener presidentes y que ahora nos gobernara un rey o un emperador. ¿Qué familia sería la que tuviera por sangre el derecho a acceder a la corona mexicana? Sin duda, una interesante pregunta, que aunque pareciera en estos momentos algo imposible, valdría la pena tenerlo en cuenta. Así que si quieres saber quién podría ser el futuro rey de México, quédate hasta el final porque aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro Maximiliano Íntimo, el emperador Maximiliano y su corte, del autor José Luis Blasio, el artículo Los herederos de Maximiliano, del sitio MX City, así como reportajes de los diarios Excelsior y La Crónica. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo a llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. ¿Puede México tener un nuevo emperador o un rey? En México la monarquía no existe y la constitución establece en su artículo 12 que en el territorio nacional no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Entonces, aunque existen familias con sangre real o que tuvieran un derecho preferente para acceder al trono de nuestro país, lo cierto es que con las leyes actuales simplemente no se puede. Y por lo menos en México, la propia constitución ordena que reciban el mismo trato que cualquier otro ciudadano del país. Pero entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para que México tenga un emperador o un rey? ¿Naturalmente cambiar las constituciones es algo imposible? Por supuesto que no. De hecho, es una de las constituciones más parchadas del mundo con más de 750 reformas en su historia. Por lo que si un día se ponen de acuerdo los partidos políticos mayoritarios, pueden decidir que a partir de ahora nos gobernará un rey. Bastaría con cambiar el artículo 12 para que ya se reconozcan los títulos de nobleza. Así como aquellos artículos que señalan que México es una república democrática que elige a sus gobernantes por medio de elecciones libres y que la soberanía reside en el pueblo de México. Y si eso pasara, ¿quiénes tendrían derecho a reclamar el trono? Hay tres posibles familias. Y ya cada uno de ustedes decidirán cuál creen que tendría mayor merecimiento. Número 2. Los descendientes de los últimos tlatoanis mexicas. Para muchos, los verdaderos herederos del México original son los mexicas. Ese imperio bien organizado que dejó pasmados a los españoles y que opusieron una fiera resistencia a entregar sus tierras a los invasores. Aunque ya pasaron casi 500 años de su caída, debes saber que aún en nuestros días se conservan descendientes directos de los últimos tlatoanis. Sobre todo se ha hecho una mayor investigación del árbol genealógico de Moctezuma, pues el tiempo que estuvieron Cuitláhuac y Cuauhtémoc al frente de los mexicas fue muy corto y convulso porque ya se encontraban en plena pelea contra los españoles. Por lo que ni tiempo tuvieron de regar su semilla por el imperio. Los familiares actuales de Moctezuma están repartidos sobre todo entre México y España. De hecho, la línea del primogénito varón Don Pedro de Moctezuma está perfectamente documentada y legalizada. El principal descendiente de esa línea es el duque de Moctezuma de Tultengo actual, que reside en España. Y aunque han pasado muchos años y ha crecido la familia, casi el 99% de los descendientes auténticos de Moctezuma hoy en día no portan el apellido, porque a través de la historia ha pasado por la línea femenina y se ha perdido. A diferencia de México, donde ni siquiera son reconocidos como herederos del tlatoani, que expandió a los mexicas por gran parte del territorio nacional. En España mantienen una vida dentro de la nobleza y han ocupado cargos importantes. Hubo un conde de Moctezuma, Alonso Marcilla de Turel Moctezuma, que fue el alcalde de Madrid en la época de Fernando VII. Y otro Moctezuma, Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, que fundó la Guardia Civil Española, una de las instituciones más importantes del país ibérico. Incluso durante siglos, una de las ramas descendientes de Moctezuma percibió una cantidad de dinero derivada de su condición de terratenientes, la conocida como Pensión de los Moctezuma. Durante más de 300 años, los descendientes de la hija del tlatoani percibieron ese pago que se mantuvo durante todo el virreinato y también tras la independencia de México, cuyos gobiernos lo respetaron hasta 1934. Ahora la pregunta del millón, ¿estos descendientes tendrían derecho al trono? Para el historiador de la UNAM, Alejandro González Acosta, la respuesta es no. Descendencia dinástica no hay ninguna. Cuando Moctezuma II pierde la vida, el cargo del tlatoani, jefe de la Triple Alianza, continúa hasta Cuauhtémoc. Por lo tanto, descendencia que pueda alegar algún derecho monárquico o alguna corona de México, no existe, pues el cargo no era por sangre ni heredable. Lo que sí hay es descendencia sanguínea. También yo comparto ese punto de vista, pues no debemos olvidar que el México actual no existía como tal, sino que era un territorio ocupado por diferentes culturas y que cada una tenía su propio gobierno y soberanía. Por lo que darle prioridad a los mexicas en el derecho al trono de México sobre otras culturas me parecería una falta de respeto. Número 3. Los descendientes de Hernán Cortés. Yo sé que muchos de ustedes van a estar en contra de siquiera mencionarlos como posibles herederos al trono de México, pues no dejan de ser los descendientes de quienes vinieron a invadir y acabar con la población original de nuestro país. Sin embargo, desde el punto de vista español, fue Hernán Cortés quien unificó a todas las culturas existentes y formó el virreinato de la Nueva España. Tanto fue el reconocimiento que tuvieron en España, que durante años recibieron de la corona una pensión por sus labores de conquista y las riquezas que llevaron al viejo continente. Aunque ya hablando de sus descendientes, el historiador y cronista oficial de la Villa de Medellín, Tomás García, señala que de Hernán Cortés no queda descendencia, aunque sí tuvo hijos. Pero sí hay descendientes del que fuera tío del conquistador, Hernán Cortés de Monroy. Este era el primogénito y heredó la casa principal de la familia en la ciudad de Don Benito de Badajoz. Esta parte de la familia vivió allí y el apellido quedó arraigada en esta ciudad durante decenas de generaciones. Actualmente las hermanas Susana y Virginia Cortés forman parte de la última familia Cortés que reside en Medellín, la tierra natal de Hernán, y que descendería del hermano mayor del padre del conquistador. Ellas están tan orgullosas del apellido que lo consideran un genio militar. Está Julio César, Napoleón y después Hernán Cortés. Hace poco apareció otra persona que se presenta como descendiente de la familia de Hernán Cortés, el cual adquirió cierta fama por un acto en el que se reunió con un descendiente de Moctezuma y se dieron un abrazo en el centro histórico de la Ciudad de México. Su nombre es Ascanio Pignatelli y asegura pertenecer a la generación décimo sexta de Hernán Cortés. Nació en Italia, pero vive en Los Ángeles, California. Se desempeña como empresario inmobiliario. De acuerdo a información de la Jornada Veracruz, el padre del descendiente directo de Hernán Cortés, Nicolo Pignatelli, detenta los títulos de duque de Monteleone, duque de Terranova, marqués del Valle de Oaxaca y príncipe de Noya. Incluso está emparentado con la familia Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico. En fin, son las credenciales que presenta esta familia y ya ustedes pueden opinar si tendrían derecho al trono de México. Número 4. Los descendientes de Iturbide y Maximiliano. Ya en la época del México independiente, cuando comenzamos a existir como país soberano, han existido dos épocas donde fuimos gobernados por un emperador al convertirnos transitoriamente en Imperio Mexicano. Y aquí hay una diferencia importante con los sucesores de Moctezuma que podrían decirse herederos de los mexicas o de los de Hernán Cortés que podrían reclamar derechos sobre la Nueva España. Pues ni uno ni otro existen ya ni como país ni como gobierno. Y la razón por la que mencionamos juntos a los descendientes de estos dos imperios es por algo sencillo. Maximiliano y Carlota, del Segundo Imperio Mexicano, no tuvieron hijos. Unos dicen que porque Carlota era estéril, otros que Maximiliano era impotente. E incluso hay quienes aseguran que ni siquiera se querían, que tenían sus queberes en otras partes y dormían en camas separadas. Por eso cuando el emperador pensó en ver quién podría ser su heredero, buscó a los descendientes de Agustín de Iturbide, pues consideraba que eran los indicados al tener sangre real. Y a pesar del final súbito que tuvo el Imperio de los Habsburgo, en Europa se respetó la última voluntad y se considera a los descendientes de Iturbide como la familia con derecho legítimo al inexistente trono de México. Solo que en este caso, la familia imperial vive en el exilio. Se trata de la familia Godsen Iturbide Franceschi, encabezada actualmente por el príncipe imperial Maximiliano, descendiente directo de Agustín de Iturbide. Actualmente vive con su esposa y dos hijos en Australia. Para el investigador Enrique Sada, quien es cercano a los Godsen Iturbide, Maximiliano es el indiscutible jefe de la Casa Imperial de México y es heredero al trono, tanto por parte de la tradición Iturbide como por la Habsburgo. Él ha sido la cabeza de la Casa Imperial por cerca de 50 años y es necesario aclarar que no está interesado en desempeñar algún papel político en México. Sin embargo, la inexistencia de la monarquía en nuestro país no fue obstáculo para que en 2011, Maximiliano Godsen Iturbide fuera recibido en el Vaticano como el legítimo heredero al trono de México por el entonces Papa Benedicto XVI. Número 5. Sueños monárquicos. Si bien Maximiliano Godsen Iturbide, heredero al trono de México, no tiene pretensiones de buscar el poder en nuestro país, existen aquí diversos grupos que buscan la restauración pacífica de la monarquía. En redes sociales se puede encontrar al grupo Yo apoyo el regreso de la monarquía en México. Vive el tercer imperio mexicano. O también al partido monárquico mexicano. En Facebook y Twitter se pide presionar al gobierno para que sean trasladados los cuerpos de la familia imperial Iturbide y sus descendientes a territorio nacional y los restos del emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota para rendirle los honores merecidos como parte importante de la historia mexicana. Estos grupos consideran que con el regreso de los emperadores se instauraría la monarquía constitucional y que México poseería la única monarquía del continente y tendría un sistema de gobierno muy parecido al de Reino Unido, España, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica o Mónaco. Un sueño guajiro para unos o una completa locura para otros. En lo personal, prefiero quedarme con nuestra incipiente democracia, mala y con defectos, pero que nos ha permitido a todos tener voz y voto. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video. Y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios ¿Cuál familia crees que tuviera más derecho al trono de México si fuéramos una monarquía? Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante para seguir creciendo y llegar a más personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El héroe mexicano que venció a los gringos, pero que fue traicionado y olvidado por la historia. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaré la historia de un héroe mexicano que enfrentó con valentía a los invasores estadounidenses que venían dispuestos a robarnos nuestro territorio y los derrotó. Seguramente estarás pensando, alguien que logra tal hazaña debe ser uno de los héroes más importantes de nuestra historia. Sin embargo, no es así. A pesar de sus logros, ha sido casi borrado de la historia y pocos han esperado